Bueno amigos, hoy el video que les voy a mostrar es de cómo instalar un distribuidor en tu Toyota Tercel Ahora tenemos el distribuidor y lo estamos poniendo de regreso Ahorita tenemos el motor de fuera Asegúrense de que antes de poner su distribuidor hay que cambiarle la liga que va aquí Este sello es como una liga, un empaque Hay que cambiarlo, viene en su kit de reconstrucción Entonces al cambiar eso lo instalamos y apretamos lo que detiene al distribuidor Ahí tiene una guía, el distribuidor tiene una guía y pues no pierde cómo se instala Bueno y para quitar nuestro empaque yo uso un desarmador plano Para sacarlo de la guía Y como hay veces que están resecos O ya viejos de tiempo ahí se batalla un poco Si no, cuidado al hacer esto porque pueden cortarse Entonces lo pueden cortar si ya saben que viene el nuevo Viene el nuevo que vamos a instalar Entonces quitamos el viejo Limpiamos la guía donde estaba el viejo Ya que está limpio Ponemos el nuevo Cuidado Ya que está Lo que pueden hacer es que si no le confía nomás a la liga Le pueden agregar un poco de silicón al distribuidor alrededor Para doble protección de que no vaya a tirar aceite por ahí Yo eso es lo que hago Como les mencionaba Yo lo que hago es que le pongo un poquito de silicón gris de alta temperatura Al cuello donde va el sello El empaque Le echo una pasadita Y esto no es muy importante Pero yo lo hago de protección Para que haga un empaque encima de este Porque a mi me ha tirado mucho aceite en veces por estos lugares Parece que no pero si tira aceite Entonces aquí lo que hacemos es que tenemos que guiar Nuestro distribuidor Tenemos que ensamblarlo Y para eso hay que moverle aquí el rotor Para guiar allá adentro Y les voy a mostrar Lo que les digo es que aquí el árbol de levas tiene una cortada Y un círculo Pero si notan no está centrado el círculo Y eso es parte de lo que es el distribuidor Porque el distribuidor sienta como en un ángulo Pero va a quedar centrado de todos modos No se preocupen por eso Y eso es lo que tenemos que guiar Con este Esto de aquí Esto va a guiarse aquí Si podemos ver que estas son como una mariposa Y se tiene que guiar ahí Y Nomás se presenta Y los tornillos que van aquí afuera Son los que detienen el distribuidor hacia la cabeza Empezamos a presentar el distribuidor Ven Entonces le damos vuelta Que entre Y luego de eso Le ponemos los tornillos al distribuidor Y ponemos La tapadera que va aquí arriba Ya que presentamos el distribuidor Recuerden que los tornillos estos Que detienen al distribuidor Es muy importante ponerlos Porque no crean que Que se detiene con la tapita que va acá Esto es el El proceso Que lo va a hacer que se detenga Al motor Lo ponemos Hay que moverlo Para que quede fijo Y ahí está Montado ya No está apretado Nomás presentado Ven lo que les digo Aquí le echo un poquito silicón Por la razón de que no escurra Por la tapita Que ensambla aquí Entonces le echo un poquito silicón Como pueden ver Le eché un poquito silicón A la tapita aquí en la orillita Y eso es que causa Que cuando lo pongo Selle entre medio Porque el aceite va a tratar De salir de ahí Entonces esa tapita Es una de las que mantienen El distribuidor Que quede vuelta ahí Pero a la vez Sella Que no haya Fuga de aceite Y si no le echo silicón El empaque de las válvulas No va a servir de mucho Porque el aceite Se va a penetrar Por esa parte Entonces hay que Yo le echo silicón a ese Presento Le pongo sus tornillos Presento Y dejamos que Que se seque Y luego apretamos Presentamos los tornillos Que son de 12 milímetros Con la mano nomás Los presento Lo dejo un tiempo Que pase un rato Y luego los aprieto Para que el silicón Selle y parezca Una sola parte Y no haya una Y pues si ponemos Atención amigos A esta parte Que le estoy dando Vuelta acá Completo Casi No puedo darle Completo Por las válvulas Que ya tenemos Presión El árbol de levas Da vuelta Pero el distribuidor Está estable Lo único que daría Vuelta Es la chispa O el rotor Que mandaría La chispa A la tapa Entonces Toda esta estructura Está conectada Pero No da vuelta El distribuidor Lo que da vuelta Es lo interno Que es la tapita Es una Como una Una flecha Que conecta Al distribuidor Y al rotor Entonces Lo que estamos haciendo Es de que Este está dando vuelta Cuando está en el carro Prendido Da vuelta Y esta estructura Tiene corriente Pero la está mandando Al rotor Y el rotor Es el único Que está dando vuelta Es el propósito Del tiempo Y nomás Se ensambla De una sola manera Porque no lo podemos Ensamblar de otra No queda Entonces Ese es el Dicen Cómo da vuelta El distribuidor O el rotor Es por medio De este árbol De levas Que esta parte Está dando vuelta Y les voy a mostrar Que el distribuidor Va a quedar Sólido Y ven Si le doy vuelta Desde este lado Desde acá Desde donde iría La banda El tiempo Lo único Que da vuelta Es el rotor De lado a lado El rotor El distribuidor Estaría estable Esto es nomás Para ajustar El tiempo A qué horas Manda la chispa El rotor Entonces Así trabaja Este sistema Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De cómo instalar Un distribuidor En tu carro Y pues Nos vemos aquí En el canal Del Chano José Para otro video